Muy buenas tardes Le habla Araceli Pérez De Natural Slim Espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a estar compartiendo una receta Muy sabrosa De Mac and Cheese De Coliflor Mac and Cheese de Coliflor Y esta es una de esas recetas Que usted puede Trabajar en su casita Con los ingredientes Que tenga disponible, por ejemplo Si no tienes disponible Coliflor Y quieres hacer tu Mac and Cheese De Brócoli Lo puedes hacer O una mezcla de Brócoli y Coliflor Si lo tienes fresco Puedes trabajar el vegetal fresco Si lo tienes congelado, la buena noticia es que lo puedes Trabajar congelado ¿Verdad? Descongelando tu Coliflor O tu brócoli O tu mezcla de Brócoli y Coliflor Para trabajar una receta sabrosa Y baja en carbohidratos Una de las dudas más grandes que siempre recibimos es Aracelis Quiero comer Low Carb Quiero comer sabroso Pero no me gustan los vegetales Así que ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es Mis amores Que vayamos trabajando Que vayas trabajando Con cosas que te gustan Que pruebes cosas nuevas Pero Darle un toquecito De cosas que te gustan Para que puedas ir incorporándolos poco a poco En tu nuevo estilo de vida Vamos a ver los ingredientes que tenemos disponibles hoy Para hacer esta sabrosa receta Esta sabrosa receta también la puedes conseguir En nuestro libro Nuestro libro de recetas El poder del metabolismo Dejame ver si hago el enfoque correcto por aquí Ok Pero es bien sencilla Bien sencilla Y les voy a enseñar como hacerlo Ok Esta En la página 163 163 De el libro de recetas Es Mac and Cheese de Coliflor Los ingredientes son Bien sencillos Aquí tenemos Una cabeza de coliflor Grande Que hice con esta cabecita de coliflor Bueno La piqué En pedacitos pequeños Para simular Verdad Nuestra pasta Lo piqué en pedacitos pequeños Y La Hice al vapor Quiero que ustedes vean La consistencia de este Coliflor Está blandito Está blando Pero no se está rompiendo ¿Por qué? Porque lo vamos a volver a hornear Cuando lo pinches con el tenedor Debe pasar con facilidad Yo no pasé trabajo Pero No debe estar completamente desintegrado Muchas veces Hacemos vegetales Y los cocinamos a un punto Que se caen Que se destruyen ¿Verdad? Y ese no es el punto Este punto Que quedan un poco crujientes Pero están completamente cositas Se llama Al dente Y se usa mucho Para la pasta ¿Verdad? Que es que está Cocida Pero no está tan blanda Que se destruye Así que tenemos Una cabeza de coliflor grande Al vapor ¿Cuáles son los restos De nuestros ingredientes? Tenemos Un cuarto de taza De Cebolla picadita En cuadritos pequeñitos Tenemos También Un diente de ajo Para sazonar nuestra Mezcla Tenemos un poco de aceite de coco Una cucharadita Y una cucharadita de mantequilla Para nuestra salsa de queso Vamos a estar trabajando Tres cuartos de taza De leche de almendra Sin azúcar Leche de coco Sin azúcar O incluso Puede ser Heavy cream O crema de leche Cualquier sustituto de leche Bajo en carbohidratos Vamos a estar utilizando Cuatro onzas Cuatro onzas De queso crema Que es media barra Y una taza De queso blanco Estoy usando mozarella Rayado Y De queso cheddar Rayado Adicional Tenemos nuestra pizca de Pimienta Y sal La receta nos Lo solicita Nos pide Que sea Media cucharadita De pimienta Y media cucharadita De sal También tenemos Un cuarto De taza De queso parmesano Que vamos a estar echando Al finalizar la receta Por encima De nuestro Mac and cheese Y si le sobra Un poquito El queso rallado También lo podemos Echar por encima Así que repasamos Una Cabeza de coliflor Que está hecha Al vapor La puedes hervir También Cocida No tan blandita Que se caiga Se destruya ¿Verdad? Se Se Forma como un majado Sino Cocido Que le traspase Un tenedor Pero Que mantenga Su consistencia ¿Ok? Tenemos Tres cuartos De taza De la leche De la baja En carbohidratos De preferencia Leche de nuez Media taza Que disculpenme Una taza completa De queso Rayado Queso blanco Una taza completa De queso amarillo Rayado Un cuarto De taza De cebolla Un diente De ajo Cuatro Onzas De queso Crema Una cucharadita De aceite Puede ser De oliva O de coco Yo estoy usando De coco Y una cucharadita De Nuestra Mantequilla Y sal y pimienta A gusto Y por encima Ahorita vamos a echar Un poquito De Nuestro queso Parmesano Ok Voy a mover esto Por aquí Nuestros ingredientes Para comenzar A montar La salsa Para nuestra salsa Vamos a necesitar Nuestros vegetales Nuestra Cebolla Y nuestro Ajo Y nuestros Quesos Y nuestra leche Voy a estar Poniéndolo Por una esquina Por aquí Los voy a estar Utilizando Cuando requiera La receta Voy a estar Movilizando Por aquí Nuestro Recipiente Puede ser O estoy usando Una olla Que no es muy alta Pero usted puede usarlo En una olla En una sartén Lo importante Que vamos a estar Haciendo ahora mismo Es que vamos a estar Creando La salsa De queso Vamos a estar Creando La salsa De queso Déjame enfocar Esto un poquito Mejor Para que usted Vean todos Los ingredientes Ok Si ustedes ven Que estoy moviendo Esto un poquito No se preocupen Lo que quiero Es que ustedes Lo puedan ver bien Creo que estamos Perfecto Ok Vamos a comenzar Ya mi sartén Está caliente Así que voy a estar Añadiendo Mi cucharadita De aceite de coco Y voy a estar Añadiendo Mi mantequilla Aquí En nuestra mantequilla Y Aceite de coco Voy a comenzar A sofreír Nuestra cebolla Lo que queremos Es Cocinarla Unas Tres Minutitos Cinco Minutitos Hasta que Empiece a Ablandar Hasta que Comience a Ablandar Nuestra Cebollita Estoy acomodando Para que ustedes Puedan ver Un poquito Mejor Si ven Que se mueve Un poquito La toma Estoy acomodando Para que puedan Apreciarlo Correctamente Y yo creo Que estoy Perfecta Aquí Perfecto Ok Ya una vez Esto esté Sofriendo Y se empiece A ablandar Nuestra cebollita Los olores Aquí están Impresionantes Mi gente Impresionante Cuando usted Prepara Esto Para su Familia No van A creer Que es Un vegetal Si Pues ya Una vez Este Empezando A ablandar Nuestra cebolla Vamos A añadir El ajo Y aquí En realidad En cuanto A nuestros Los sabores Que usted Añada Al mac and cheese Al macarrones Con queso Usted puede Trabajar Los sabores Que más le gusta Porque es un Alimento Tipo A Para aquellos Que no Están uniéndose Ahora Y no saben Que es un Alimento Tipo A Son los Alimentos Que menciona El señor Frank Suárez En su libro El poder Del metabolismo Que consideramos Alimentos Que adelgazan O Alimentos Amigos Del control De la diabetes Si Y cosas como Son los Vegetales Las ensaladas El queso Las proteínas El huevo Las nueces Todo eso Son alimentos Tipo A Así que Prácticamente Casi todos Los ingredientes Que estamos Utilizando En esta receta Son alimentos Tipo A La cebolla Cocida Es lo único Que una persona Con diabetes Tendría que Usar Con moderación Pero El resto De nuestros Ingredientes Son alimentos Tipo A El resto De nuestros Ingredientes Son alimentos Tipo A Para aquellos Que se están Uniendo a nosotros Estamos trabajando Un mac and cheese De coliflor Estamos sofriendo Una cebollita Un cuarto De taza De cebollita Con Aceite De coco Mantequilla Y un poquito De ajo Estamos trabajando La receta De mac and cheese De la página 163 De nuestro libro De receta Mac and cheese Ok Ya esto Está Dando unos Olores Impresionantes Usted puede Incorporar La sal y la pimienta En cualquier parte En cualquier punto De la receta Yo lo voy a estar Añadiendo aquí Para que Toda la salsa Donde vamos A estar Bañando Esos Coliflor Esas piecitas De coliflor Estén bien Saborizadas Una vez Ya cojan Color Vamos a estar Añadiendo Nuestra leche Ya sea Leche de coco Leche de Almendra O En este caso Yo estoy usando Crema de leche O heavy cream Cualquiera de nuestros Sustitutos de leche Bajamos en carbohidratos Y Añadimos la leche Y lo próximo Que vamos a estar Añadiendo Son Nuestros Quesos Y que vamos a hacer Vamos a estar Creando Una salsa De queso Casera Baja En carbohidratos Una salsa De queso Casera Baja En carbohidratos ¿Qué va a estar? Van a estar Todos en su casa Quitándole Su Receta Baja En carbohidratos Para consumirlos Ellos ¿Ok? Le estoy Añadiendo Le estoy Añadiendo Nuestro queso Crema Para que vaya Derritiendo Una vez Ya esté Incorporado Nuestro queso Crema Voy a estar Añadiendo Entonces Los quesos Rayados Si usted Tiene En la casa Un bloque De mozarella O tiene En la casa Un bloque De cheddar Lo puede También Rayar En la casa Y usarlos Para esta receta Lo importante Es que entonces Tengo una taza De cada uno De esos quesos Que derriten Bien Para crear Una salsa Bien Cremosa Ya estamos Disolviendo Aquí Nuestro Queso Crema Mis amores Lo mencioné Al principio Pero si hay Personas Que se están Añadiendo A nosotros Hoy Les dejo Saber Que Ahora mismo Que puedes Utilizar También No solamente Coliflor Para esta receta También Puedes utilizar Para esta receta Ingredientes Como Una mezcla De coliflor Y brócoli O solamente Brócoli Puedes utilizar Los frescos O si estás En la casa Y quieres Aprovechar Lo que tengas En la nevera Puedes utilizar Los congelados Ok Esta receta Queda muy bien Aunque sea Congelado El brócoli O la coliflor Ya tenemos Casi Completamente Derretido Y ustedes Vieron Que le eché El bloque Completo Los 4 onzas De Quesito crema Ven aquí Estoy esperando Que esté Bastante disuelto Este queso crema Para entonces Añadir Nuestros otros Quesos Para crear Nuestra Salsa Voy a estar Añadiendo Nuestro queso Mozzarella Ya esto Ya esto está ahí Y nuestro queso cheddar Vamos a estar Derritiendo Todos estos quesos Para crear Nuestra salsa Y en esta rica Y sabrosa Salsa de quesos Mis amores No sé si pueden Ver esto Pero Esto Si se ve Bonito Tiene un olor Sabroso El olor Está mejor De lo que se ve Miren esta salsa Cremosa De quesos Esta salsa Cremosa De quesos Y a esta Salsa Cremosa De quesos Vamos a estar Añadiendo Nuestros coliflores Vamos a estar Añadiendo Nuestro coliflor Y vamos a estar Bañando Estos coliflores En la salsa Vamos a comenzar A cubrir Todas nuestras Coliflores Recuerden Estas coliflores No están crudas No están congeladas Están hechas Al vapor Si no tienes Para hacerlas Al vapor Puedes hervir Pero Debes dejarla Con suficiente Consistencia Para que cuando Las cubras Con queso Y las vuelvas A hornear No No se rompan Esto está Espectacular ¿Qué estamos haciendo? Estamos cubriendo Toda nuestra Coliflor Al vapor Con La salsa De queso Otra buena Recomendación Sería Sería Si no tienes Para hacerla Al vapor Y quieres Hacerla Asada La coliflor Asada Queda muy rico Muchas veces Yo sugiero Hacer Coliflor Asada O brócoli Asado Y las personas Y las personas Se me quedan Mirando Como que Araceli Asado Si Quedan Bien Sabrosas Miren eso Mis amores No se si pueden ver Que cada una De las pequeñas coliflores Está envuelta En una salsa De queso Riquísima Riquísima En este punto La vas a mover A un molde Para hornear Verdad Un molde Que sea para hornear O si tu sartén O bandeja Donde estás preparando La receta Es a prueba De horno También la puedes poner En el horno Completa Pero es importante Que tus mangos De tu olla O la olla Donde estás confeccionando Sea apta para horno Para hacerlo Si no Vas a movilizar Toda esta mezcla A Un molde De hornear Ok Como esta ollita Que yo estoy trabajando Funciona para horno Voy a hacerle el ejemplo Aquí como quiera Ok Una vez ya tu la muevas A tu Bandeja para hornear La vas a rociar A mi me gusta Echarle un poquito Extra de queso Un poquito Extra de queso Rallado Un poco extra De quesito Rallado Y Queso parmesano Usted puede echarle especias A este momento También No solamente queso Puedes utilizar especias Puedes utilizar Diferentes tipos De De hierbas Saborizantes En este punto Lo importante Es que tú Puedas customizar O hacer esta receta A tu gusto Y sabrosa Y baja en carbohidrato A este punto Como ya el coliflor Está cocida Y ya la salsa Está derretida Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner En un horno Lo cambias en un molde Que sea para horno Bien importante Lo cubres con tu queso Y lo pones a hornear Más que 5 a 10 minutos ¿Por qué tan poquito? Porque ya todo está cocido No tenemos que volverlo a cocinar Lo que queremos es que se derrita Que todo se derrita Y Quede Sabroso Y espectacular ¿Ok? Yo les voy a enseñar El resultado final De esta hermosa receta Yo quiero que ustedes vean Este rico Mac and Cheese Con sus bordes Tostaditos Si a usted te gusta Que quede bien crunchy Por encima Incluso En esos 5 minutitos O 10 minutitos Que lo pongo en el horno Puede ponerse El último minuto En broil Que eso hace Que todo quede tostadito Si usted no tiene horno Le tengo una buena noticia ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo está haciendo En su sartén Lo que hace Es que le pone tapa A la sartén Y permite que todo el queso Se derrita Y lo puede hacer A la sartén también Así que tienes 2 opciones O las mueves A un molde de horno Le espolvoreas Con Los quesos por encima Tu parmesano Tu queso rallado Y lo horneas 10 minutos 10 a 5 minutitos Hasta que todo esté Bien derretido Y esté listo para servir O Puedes Hacerlo en Tu sartén Lo espolvoreas Con el quesito Y no tienes que ponerlo En el horno Lo tapas Y dejas que todo se derrita Y está listo Para servir Así que tienes 2 alternativas En horno Y Y en Y en La hornilla Tienes 2 alternativas De hacer este Mac and Cheese Mac and Cheese Esta invitación De macarrones Con queso Bajo en carbohidrato Utilizando Nuestra coliflor Para sustituir La pasta Usando nuestra coliflor Para sustituir La pasta Espero que Esta receta Le haya Ayudado Y Que la hayan Disfrutado Si Tengo por aquí Un saludo De Frances Davila Saludos Frances Saludos Frances Ana Está preguntando Por los ingredientes Ana Los ingredientes Los mencionamos Al principio Y Utilizamos Una cabeza De coliflor Completa Utilizamos 3 cuartos De taza De leche De almendra O leche De coco Baja en carbohidratos Utilizamos Una taza De queso Rallado Cheddar Y una taza De queso Rallado Mozzarella Utilizamos 4 onzas De queso Crema Una cuchara Media cucharita De sal Y pimienta Utilizamos Un poquito De Un chorrito Como una cucharadita De aceite De coco Una cucharadita De mantequilla Un cuarto De taza De cebollita Y un dientito De ajo Para saborizar La mezcla Así que Esta receta Se va a mantener Por ahí Pueden volverla a ver Pueden compartirla Y disfrutarla En familia Recuerden Yo siempre me despido Diciendo Que nunca se rindan Hasta que lleguen A su Meta Que tengan linda Tarde Mis amores Diciendo 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 Diciendo